Voy con mi farolito, y mi farolito conmigo, arriba y ya una estrella, a la pobreza. Ya, ya, ya lo prendemos otra vez. Yo voy con mi farolito, y mi farolito conmigo, arriba brillan estrellas, abajo brillamos nosotros, y si hace frío, nos vamos a casa, con nuestro pequeño farol, luz de mi farol, que brilla como el sol, rojo y amarillo, luz que protejo yo, todos lo verán, cuando con luz saldrá, rojo y amarillo, luz que protejo yo, todos lo verán. ¡Muy bien! ¡Muy bien!